¿Qué es la Cava Recaredo? Bienvenidos a las Cava Recaredo. Nosotros somos una casa familiar y aquí elaboramos cabas de muy larga crianza que envejecemos exclusivamente con tapón de corcho natural durante toda la fase de crianza. Y ahora, si queréis, os invito a visitar, a ver las cabas. Adelante. Cuando estamos hablando del sabor de un vino o de un Cava, los factores que intervienen son muchísimos, muchísimos. A mí me gusta muchísimo hablar de suelo, de clima y de variedad de uva, pero luego, por supuesto, hay toda esta parte de todo lo que está en contacto con el vino, desde la barrica hasta el corcho, por ejemplo. Nosotros siempre hablamos de tres factores importantes, decisivos, cuando hablamos del corcho. El primero es desde un punto de vista técnico. En el caso de las crianzas para vinos espumosos, hay un estudio reciente que demuestra que la cantidad de oxígeno que hay dentro de una botella de Cava criada con corcho, a lo largo de los años, después de muchos años, es inferior a cualquier otro tipo de tapado. Ahora hemos podido demostrar científicamente que para largas crianzas un corcho es mejor. Al final, con estas crianzas tan largas, tenemos la seguridad que hay menos oxidación gracias al comportamiento del tapón de corcho. Nos parece insustituible. Un segundo factor es todo el factor medioambiental, el corcho como material natural, que es una industria muy respetuosa con el entorno. Y un tercer factor, para nosotros igual o más importante, es toda la parte de tradición, de identidad del corcho como material mediterráneo. El corcho es un tópico, pero el corcho es el acompañante perfecto para el Cava y para el vino. Es esta simbiosis soñada. Pienso que es el compañero ideal. Me gusta mucho una frase que le oí decir a Josep Broca, que dice, si tú quieres que un vino sea capaz de representar un paisaje, tápalo con paisaje.